Y por ende, la nueva reina Expo Pérez de Medón Parosa 2015 es... Jelen Fonseca. ¡Jelen Fonseca! ¡Fuerte el aplauso señoras y señores! La joven generaleña vecina de San Francisco de Asís se convirtió anoche en la dueña de la corona. Jelen Fonseca convenció al jurado de que era la mejor y así quedó demostrado. ¡Ay! Estoy tan emocionada, estoy demasiado feliz. La verdad, bueno, todas mis compañeras son reinas, todas somos reinas, todas las mujeres de Pérez somos reinas. Bueno, varios días estuvimos ahí en la Expo. Fueron bastante cansadillos, pero la verdad se disfrutaron mucho porque todas mis compañeras somos muy unidas, gracias a Dios. Lejos de ser una competencia, fue como... no sé, todas nos ayudamos mutuamente en todo momento. Como primera dama quedó Rebeca Cervantes y como segunda dama Dayana Vargas. El reinado se llevó a cabo en el Hotel del Sur y en esta ocasión fue organizado por Farosa Boutique. Las participantes desfilaron en traje de baño. Y traje de gala. En esta ocasión participaron 10 bellas generaleñas. La verdad es que estamos muy contentos porque llegamos al cierre de este evento y creo que cumplió las expectativas, tanto para nosotros como también para los proveedores que apostaron a esta nueva misión de Farosa, en resaltar la belleza de nuestro cantón, resaltar la belleza de la mujer generaleña, que bastante hay y que vale la pena seguir tomando en cuenta, ¿verdad? Sí, verdad, realmente es un reto para Farosa. Farosa siempre procura y trata de estar a la vanguardia y a la moda, en la moda, ¿verdad? Y trata de exponer las mejores marcas y las mejores calidades. Y aquí lo hacemos patente. Aproximadamente un mes, sí, súper ajetreado, súper lleno de trabajo. No paramos a la vez consiguiendo patrocinadores, a la vez consiguiendo las muchachas, a la vez preparando a la vez todo absolutamente a la vez. Pero gracias a Dios salió todo para mí de maravilla y espero que todos lo hayan disfrutado al igual que yo. Los organizadores esperan que cada año más jóvenes generaleñas participen en este tipo de concursos. Invitarlas al próximo año que se inscriban al reinado. Yo sé que de parte de las mismas candidatas va a haber una invitación también especial porque no se disfruta de la misma manera, siendo candidata, siendo público. Van a ver que si se atreven a ser parte de la expo peseta, lo van a disfrutar y nunca lo van a olvidar.